La gente ya empezó a comunicarse con nosotros, empezó a mandar mensajes sobre la cámara que tienen para ver a Argentina. A ver, ¿qué dice la gente? Por ejemplo, Fati dice, hola chicos, los felicito por el programa Maru, sos una genia. Sol de Santiago del Estero, soy de Santiago del Estero y mi cámara es mirarlo en mi casa con toda la familia. Muy bien, claro. Muy bien, dice Janina, hola Maru, Coco, Dieguito, soy Jan y de Santa Fe. Mi cámara era siempre mirar todos juntos en la casa de una prima, pero como siempre perdimos, esta vez lo voy a mirar en mi peluquería. Llevo a mis hijos a Dios. ¡Viste! ¡Viste! ¡Grande! Y como mi marido y los chicos laburan conmigo, más vale que no entre ningún colgado a cortarse el pelo. ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste cortar el pelo! No, mirá que Maru es buena energía, mirá ese chico de sopetón Maru ahí. Janina, un beso para Janina, entonces. Carolina dice, hola gente linda, estoy acá en casa con mi hijita morena y mi cabal es hacerle cuernos a los contrarios cuando atacan. Está bien. Vamos a Argentina, carajo, dice acá, eh. Así que bueno, muy bien. Mucho mejorito. Sí, o ¿sabes qué? La gente que hace reiki, esas cosas raras, le puede hacer reiki a los jugadores argentinos.